¿Qué es el arte abstracto? Seguramente si no lo sabes te lo has preguntado. Bueno, en este video te explicaré de forma detallada lo que es este tipo de arte y sus principales características. El arte abstracto surge en el año 1910 y es una idea general contra el pensamiento del arte figurativo. No necesita representar objetos o personas, que es lo más primordial del arte, sino que utiliza el lenguaje visual para realizar formas abstractas, lejos de limitación de la representación verosímil o fiel de lo natural. El comienzo de este concepto de arte fue polémico, porque decían que el arte abstracto no era en sí un arte, pero en los principios de la prehistoria se utilizaba el geometrismo y la estilización para representar las cosas. Así pues con el paso del tiempo, el arte abstracto se ha convertido en una fuente eterna de ideas y hoy por hoy nadie duda la identidad y existencia del arte abstracto. El arte abstracto se puede encontrar en cualquier categoría de arte tradicional, incluso en la música, la danza o la literatura. Aunque sea un arte abstracto menos conocido, hay pruebas de que existen tales expresiones. El arte abstracto no considera la necesidad de hacer una representación figurativa, por lo que suele cambiarla por un lenguaje visual que tiene su propio significado. El arte abstracto no es más que una manera de enseñarle al mundo que no solo se puede mostrar sentimientos con figuras o con la visión de nuestra realidad, hay veces en las que debemos mirar más allá de nuestra realidad para encontrar lo que es el verdadero arte. Si quieres más información a detalle sobre el arte abstracto o cualquier tipo de arte, visita mi blog en la que hablo sobre los tipos de arte que existen. Entra ya en tipodearte.com Te espero en mi blog para que hagas crecer tus conocimientos sobre los tipos de arte. Hasta la próxima. Te espero. Gracias por ver el video